ya llegamos donde está el otro venadito que pues don orbe pinches zapachos vinieron a hacer daño a tierras que no conocen ya están dos falta el de abajo el de mi carnal falta el de abajo este es de cuatro el otro de abajo es de cinco dice está chulo este está más mejor que el de que chingamos está más más gordito el wey pero no luego hay sangre ya brinco la barranca y eso también cuando empezamos a ver así que mañana dónde vamos a ir a buscar otro que tan lejos estamos del campamento no es así que como unas unas millas